hechos capítulo 2 versículo 38 pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo perdona pecados el bautismo en agua esa es la pregunta en esta mañana se perdona los pecados por medio del bautismo en agua si nosotros leemos ahí como dice ahí textualmente la biblia así tendría que ser porque dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo sin embargo hermanos yo les digo de antemano antes de que comencemos a meditar en la sagrada escritura el bautismo en agua que es lo mismo la acción de ser sumergidos en las aguas ya sea de un río ya sea de un estanque ya sea de el bautisterio no puede perdonar los pecados de una persona aquí es hermanos donde ha habido muchas discusiones aquí es donde ha habido muchos problemas entre nosotros los cristianos y yo les digo que es importante por un lado conocer la doctrina bíblica por otro lado es importante conocer la historia hace unos días meditamos en la regeneración bautismal no sé si se acuerden si es que se nace de nuevo por el bautismo y tomamos en cuenta Juan capítulo 3 versículo 5 donde dice si no nacieres de agua y del espíritu tú no puedes entrar al reino de los cielos y descubrimos que no se nace de nuevo por el bautismo es decir que no se hace una nueva criatura por ser metido en las aguas que se hace una nueva criatura por estar unidos a Cristo porque segunda de Corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y por allá en Juan 1 12 dice y a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios pues a raíz de ese mensaje que pasamos hace unos días me llamaron muchos hermanos que predican como yo y bautizan como yo pero que creen que el bautismo perdona que el bautismo salva que el bautismo lava pecados y que el bautismo produce el nuevo nacimiento me dijeron que va a hacer usted con hechos 2 38 y les digo lo mismo que hice con Juan capítulo 3 versículo 5 ponerle encima de ese versículo el peso de la doctrina del perdón a ver si la resiste y si resiste la doctrina del perdón pasó la prueba pero de antemano les digo no la resiste recuérdese eso lo vamos a ver en otra ocasión a poco nos toca el próximo domingo cuando dice allá en Marcos capítulo 16 versículo 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo vea usted hermano vea usted hermana que dice el que creyere y o sea el que tenga fe en Cristo y algo más y la Biblia hermanos la doctrina bíblica no permite algo más después de la fe la fe en Jesús es suficiente la fe en el sacrificio del Señor es suficiente no necesitamos añadirle más gloria a Dios entonces nuestro tema es perdona pecados el bautismo es decir el hecho de ser sumergidos en las aguas del bautismo nos garantiza el perdón de los pecados no hermano ahora quiero decirle en estos días en parte estoy haciendo estos estudios porque ha habido hermanos que han trabajado conmigo y que han tenido esa enseñanza de que el bautismo perdona salva lava pecados y da el nuevo nacimiento y aunque han estado conmigo y hemos platicado y han aceptado porque no han discutido el asunto ni han preguntado sino han dicho amén sin embargo a pesar de todo esto acá entre los demás hermanos les contaban otra cosa y al final salieron de esta congregación y no solamente han salido de esta congregación sino que les han llamado a los hermanos diciendo nos salimos porque su pastor está errado porque no cree que el bautismo perdona pecados y aquí lo dice en hechos 2 38 y ha habido hermanos que de pronto se quedan asombrados y dice tiene razón no tiene razón hermanos es necesario no solamente tomar un versículo aislado de la biblia sino conocer la doctrina bíblica tomen cuenta que ahí en hechos 2 38 hay cuatro doctrinas mencionadas en un solo versículo arrepentidos ahí está la doctrina del arrepentimiento mencionada y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo ahí está la doctrina del bautismo en agua mencionada para perdón de pecados ahí está la doctrina del perdón mencionada también y recibiréis el don del espíritu santo ahí está la doctrina de el bautismo del espíritu santo mencionada tenemos esta escritura arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo ahí hay tres doctrinas que tienen que ver con lo espiritual y una doctrina que tiene que ver con lo físico hay tres doctrinas que tienen que ver con lo interno y una doctrina que tiene que ver con lo externo hay tres doctrinas que tienen que ver con lo espiritual y una doctrina que tiene que ver con lo literal así es que hermanos si a mí me predican el evangelio y yo me arrepiento el señor no va a esperar un solo segundo para perdonarme o sea el señor no va a estar sujeto a que un ministro vaya a bautizar a esa persona cuando a él se le antoje y hasta entonces el señor perdonar aquí tendríamos que estudiar también la doctrina del arrepentimiento y nos damos cuenta si leemos la doctrina del arrepentimiento que apenas una persona se arrepiente y Dios ya está perdonando entonces hermanos la persona se arrepiente instantáneamente Dios le perdona instantáneamente es bautizada con el Espíritu Santo para comenzar abra hechos capítulo 10 versículos 43 y 44 no podemos jamás solamente hablar y hablar y hablar y presentar solamente palabras o filosofías de hombre sino la palabra del señor ahí tenemos lo que yo considero un hecho real ahí tenemos lo que yo considero la prueba más clara de que tan pronto una persona escucha el evangelio se arrepiente cree en Cristo y esa persona es perdonada y esa persona puede recibir el bautismo del Espíritu Santo ahí en hechos capítulo 10 versículo 43 el apóstol Pedro está predicando el evangelio a la casa de Cornelio y ese versículo 43 es la última parte del mensaje no que Pedro termine ahí el mensaje sino que el Espíritu Santo le corta el mensaje porque Pedro está predicando todavía y dice hablando de nuestro señor Jesús el Cristo de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre y dice el verso 44 y mientras aún hablaba Pedro estas palabras es decir mientras que aún Pedro predicaba el evangelio poniéndolos frente a Cristo ellos se identificaron con Cristo y dice mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso o sea que ahí estaba un grupo de personas que nunca habían escuchado el evangelio ese día están escuchando el evangelio llega el momento cuando el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo les habla del sacrificio del Señor y los identifica con el que llevó sus pecados que murió por ellos ellos desde adentro se identifican con el Señor y de pronto ya están hablando en lenguas como van a hablar en lenguas si sus pecados no han sido perdonados el Señor les dijo a sus discípulos el mundo no puede recibir al Espíritu Santo el Espíritu Santo es para ustedes para los creyentes así es Cornelio y sus amistades tuvieron que haberse arrepentido a la predicación del Evangelio tuvieron que haber creído en Cristo cuando los enfrentó Pedro al sacrificio del Señor y tuvieron que ser perdonados de sus pecados para que el Espíritu Santo tomara lugar en ellos entonces cuando yo veo Hechos 2 38 yo lo veo de esta manera arrepentidos ya que es un asunto interno es espiritual arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados y para que recibáis el Espíritu Santo y después lo que es asunto ya literal ya externo después se van a bautizar que es precisamente lo que hacemos todos los predicadores primero hablamos del Evangelio y luego la gente se entrega al Señor y hasta que la persona da testimonio lo bautizamos pero testimonio de que pues testimonio de una vida cambiada y como se va a dar testimonio si nuestros pecados no han sido perdonados si andamos en nuestros pecados entonces si nos van a bautizar para el perdón de nuestros pecados quiere decir que nos llevan pecadores al bautismo y hasta que no sea sumergida la última mechita de pelos decimos allá en tierra hasta que no sea sumergida la última parte de su cabeza en las aguas será un pecador de acuerdo a esa doctrina pero hermano hermana una vez más le digo ningún verdadero siervo de Dios bautiza a nadie que no se haya arrepentido y que no haya fruto y solamente puede haber fruto espiritual si sus pecados han sido perdonados y si Cristo ya mora en él o si el Espíritu Santo está viviendo su vida dele un aplauso al Señor con todo su corazón aleluya gloria a Dios esto suena contradictorio y parece que lo que quiero yo es pelear con la gente no hermanos pero hermano entonces aquí va a haber un problema va a haber un problema porque quieran pero nosotros no solamente tenemos que escuchar un versículo y sin analizarlo lo vamos a ir aplicando como está escrito desconociendo que Roma hizo traducciones y en esas traducciones acomodó lo que ella quería que se usara para su doctrina venga conmigo rápidamente y vamos a Mateo capítulo 26 y vamos a leer del verso 26 al verso 28 una vez más estamos en esta hora descubriendo por medio de la doctrina bíblica si es que el bautismo en agua perdona los pecados lo cual quiere decir si el acto de sumergir a una persona en las aguas del bautismo le perdona los pecados no se olviden de esto hermanos ustedes que están aquí en la iglesia del cuerpo de cristo y los que van a estar escuchando a través de la radio no se olviden de esto el sumergirnos a las aguas solamente nos va a mojar exteriormente las aguas del bautismo no pueden tener ningún efecto espiritual sobre nosotros no pueden hacer nada en lo espiritual es un rito es un acto el cual fue ordenado por el señor y el cual es necesario llevar a cabo pero no para perdón de los pecados sino para dar testimonio que ya nuestros pecados han sido perdonados por la fe en cristo jesús bendito sea el nombre del señor yo bauticé a un hermano aquí el día martes quien estuvo aquí alguno estuvo atento y oyó lo que dije yo cuando lo bauticé o a poco no se dio cuenta pero yo dije de esta manera fulano de tal yo como ministro de nuestro señor jesús el cristo te bautizo en el nombre precioso de jesús en quien tú creíste para el perdón de tus pecados pero ahora por medio del bautismo simbólicamente te unes con él en su muerte sepultura y resurrección yo no le dije te bautizo para que tus pecados sean perdonados le dije te bautizo en el nombre del señor porque tus pecados fueron perdonados cuando tú creíste en él tus pecados fueron perdonados por la fe ahora por medio del bautismo no vas a recibir el perdón de pecados ahora vas a estar dando testimonio que tus pecados ya fueron perdonados por la fe que dice ahí hermanos Mateo capítulo 26 versículos 26 al 28 y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo verso 27 y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos está hablando de la sangre porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados el señor habló del perdón de los pecados y como se perdonan los pecados y él no dijo esta es la sangre por medio de la cual el 50% de sus pecados son perdonados y el otro 50% por el bautismo él dijo esta es mi sangre que por muchos es derramada para el perdón de los pecados no mencionó para nada el bautismo alguien pueda decir hermano Rodríguez es que entonces todavía no se establecía el bautismo claro que si si Juan el Bautista venía bautizando o sea que ya se sabía del bautismo sin embargo el señor ahí habla nada más de la fe en su sangre por lo tanto ya cuando comenzaran sus discípulos a predicar el evangelio ellos no tenían por qué ir bautizando para el perdón de los pecados por qué razón porque sabían que solamente en la fe en la sangre de Cristo es que los pecados son perdonados una vez más verso 27 y tomando la copa o sea refiriéndose a la sangre y habiendo dado gracia les dio diciendo bebé de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados aquí vemos al señor diciendo en el verso 28 porque esto es mi sangre de qué mi sangre del nuevo pacto allá el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios el cual se certificó con sangre pero dijo aquel pacto queda anulado porque ahora estamos inaugurando el nuevo pacto y el nuevo pacto se va a inaugurar con mi propia sangre no con otra cosa esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados que es lo que estamos descubriendo hermano Rodríguez que estamos haciendo al leer tantas escrituras estamos tratando de introducirnos en lo que es la doctrina del perdón a ver si la doctrina del perdón pide al bautismo para tener que hacer acto de presencia a ella pero si la doctrina del perdón no menciona el bautismo quiere decir que el bautismo no perdona vayamos a Juan capítulo 1 versículo 29 oiga bien esto no solo debemos tomar un versículo aislado solo sino que debemos consultar la doctrina del perdón en este caso para saber para saber si el bautismo puede perdonar pero vamos a descubrir hermanos con extrañeza para muchos con tristeza para muchos que el bautismo no aparece o sea tomado en cuenta por la doctrina del perdón vea lo que dice Juan capítulo 1 versículo 29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de Dios que quite el pecado del mundo fíjese bien he aquí el cordero de Dios que quite el pecado del mundo él no dijo he aquí mi primo porque eran primos él no dijo he aquí Jesús el Mesías él dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que saca el pecado del mundo que se lleve el pecado del mundo que arranca el pecado del mundo Juan el bautista que ya bautizaba no dijo he aquí el bautismo que quita el pecado del mundo dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo por lo tanto el pecado no puede ser quitado del mundo a menos que el mundo crea en Cristo Jesús que fue el que murió por nuestros pecados yo no le debo nada al bautismo fíjese bien yo no le debo nada a la pila del bautismo yo no le debo nada al agua yo le debía a Cristo Jesús yo le debía a Dios por mis pecados y Dios me borró mis pecados cuando creí en Cristo cuando me bauticé ya iba con mis pecados perdonados yo no fui al bautismo a que me perdonaran mis pecados yo fui al bautismo ya con pecados perdonados bendito el nombre del Señor recuerde que estamos buscando que ese versículo de Hechos 2.38 al enfrentarlo con la doctrina bíblica sea suficientemente fuerte como para resistir y decir sigo perdonando pero no va a seguir perdonando y va a terminar vencido Mateo capítulo 9 versículos 1 al 8 que dice entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados entonces algunos de los escribas decían dentro de sí este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres la pregunta aquí es el Señor Jesús le perdonó sus pecados al paralítico si le perdonó sus pecados y si el bautismo fuera tan importante que tuviera virtud para perdonar los pecados no debería haber dicho por mi parte en lo que corresponde a mí en el 50% que me corresponde a mí ya tienes la aprobación ya tienes un vale por el 50% ahora ve al bautismo que te dé el otro 50% para que tú puedas tener el perdón de tus pecados el Señor dijo tus pecados te son perdonados y el bautismo Señor y para qué quiero el bautismo fíjese bien el Señor perdonó los pecados en virtud de sí mismo no en virtud de nadie no le dio créditos a nadie ni a nada el Señor perdonó los pecados en virtud de sí mismo bendito el nombre del Señor queda declarado una vez más que la acción de sumergir a una persona en las aguas del bautismo no tiene virtud para perdonar los pecados entonces que hermano si Hechos 2 38 dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados que hacemos aprendamos la doctrina bíblica porque si tomamos ese versículo aislado y así lo predicamos y enfatizamos y nos aferramos que la acción de meter a una persona en las aguas del bautismo es lo que les perdona los pecados entonces pecamos de ignorantes en cuanto a la doctrina bíblica y déjeme decirle hermano cualquier persona de otra religión que no cree en el bautismo en el nombre del Señor puede desarmar a cualquiera aunque esté bautizando en el nombre del Señor porque no lo desarmará por el bautismo pero lo desarma porque está enseñando que el bautismo perdona pecados cuando en realidad el bautismo no perdona pecados y ahí está la palabra del Señor gloria a Dios denle un aplauso al Señor si desea gloria a Dios una vez más rápidamente dice así en el versículo 2 Mateo capítulo 9 versículo 2 y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama al ver Jesús la fe de ellos ahí me detengo Jesús no era cualquier predicador Jesús era el mismo Dios encarnado porque dice que el vio la fe de ellos el conoció el corazón de los que llevaban al paralítico al ver la fe de ellos al ver dentro de sus corazones el deseo que traían y la confianza que tenían en él dijo al paralítico ten ánimo hijo es posible que el paralítico hubiera sido mayor de edad que el Señor pero el Señor cuando lo miró lo miró como Dios manifestado en carne y le dijo ten ánimo hijo y le dijo tus pecados te son perdonados verso 3 entonces algunos de los escribas oiga lo que dice enseguida que dice decían dentro de si que quiere decir pensaron decían dentro de si cada uno no se platicaban el uno al otro pensaban dentro de si decían dentro de si este blasfema o sea este es un blasfemo verso 4 y conociendo Jesús los pensamientos de ellos que tremendo solamente hay uno que puede conocer los pensamientos de los hombres y ese es Dios y sin embargo dice que el Señor conoció los pensamientos de ellos y les dijo vea usted no les dijo porque están hablando entre ustedes les dijo porque pensáis mal en vuestros corazones que tremendo porque están pensando mal allá adentro ustedes no les dijo porque oyó lo que estaban diciendo les dijo porque conoció lo que estaban pensando y les dice en el verso 5 porque que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda les dijo que creen ustedes que un hombre puede hacer le podrá perdonar los pecados a este paralítico o podrá sanarle y nadie podía hacer ni una cosa ni otra y cuando se dice nadie quiere decir ninguno de los hombres podía hacer ni una cosa ni la otra entonces dice así pues para que sepáis que el hijo del hombre oiga esto tiene potestad en la tierra para perdonar pecados el mismo lo está declarando el mismo señor jesús dice yo jesús de nazaret tengo todo el poder para perdonar los pecados señor jesús y si tú tienes todo el poder para perdonar los pecados entonces que va a ser el bautismo pues ahí que haga lo que queda y que queda por hacer nada entonces que haga nada no hace nada porque el señor es el que perdona los pecados eso lo dijo el señor no se lo digo yo gloria a dios veamos otra escritura más a ver que nos dice la palabra del señor lucas capítulo 23 versículos 39 al 43 y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes a dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente pecamos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo que más dice verso 42 y dijo a jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ahora escuche lo que dijo el señor entonces jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso pero cómo se iba a ir sin bautizarse cómo iba a entrar al paraíso sin bautizarse porque el señor no necesita el bautismo para nada si hubiera estado una pila del bautismo junto a la cruz no le sirve de nada pero junto a la cruz del pecador estaba el señor y le dijo señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y el señor le dijo no solamente me acuerdo de ti cuando yo reine sino que me acuerdo de ti desde hoy yo te aseguro que desde hoy estarás tú conmigo en el paraíso de cierto de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso o sea que el ladrón se fue bueno ya no era ladrón desde el momento que reconoció al señor se le quitó lo ladrón el señor lo perdonó y de ahí ya se llevó a alguien justificado justificado en la fe del señor y se lo llevó sin haberlo bautizado bueno vamos a ver porque alguien pueda decir hermano pero ese estaba en la cruz y lo habían crucificado vayamos a ver algo más véngase conmigo venga conmigo a hechos capítulo 13 versículos 36 al 39 porque a la verdad david habiendo servido a su propia generación según la voluntad de dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción mas aquel a quien dios levantó no vio corrupción refiriéndose al señor jesús saber esto pues varones hermanos que por medio de él por medio del señor jesús se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de moisés no pudiste ser justificados en él es justificado todo aquel que cree o sea que ahí viene la palabra de dios diciendo que en cristo jesús se viene anunciando el perdón de los pecados y que solamente podemos ser justificados en la fe en cristo esto es delante de dios estamos entendiendo hermanos gloria a dios venga conmigo rápidamente y vamos a ver otra escritura más galatas capítulo 1 versículo 4 acuérdese que todas estas escrituras vienen hablando acerca del perdón o de la justificación delante de dios galatas capítulo 1 versículo 4 que dice la palabra de dios el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados de de quien estará hablando cuando dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados de jesús el cristo fíjese bien está hablando de nuestro señor y si no leamos desde el verso 1 pablo apóstol no de hombres ni por hombre sino por jesucristo y por dios el padre que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de galacia gracia y paz o sean a vosotros de dios el padre y de nuestro señor jesucristo ahí está hablando del señor jesús el cristo y termina diciendo el verso 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo en otras palabras no se dio por nosotros el bautismo no se dio por nuestros pecados el bautismo se dio por nosotros el señor jesús se dio el señor jesús en sacrificio para que derramando su preciosa sangre y nosotros creyendo en ese sacrificio pudiéramos tener el perdón de los pecados ahí pablo no habla de que el señor se dio y se dio el bautismo también por nuestros pecados solamente habla que el que se dio por nuestros pecados es nuestro señor jesús el cristo estamos entendiendo hermanos rápidamente venga conmigo a efesios capítulo 1 versículos 3 hacia el 7 a ver que dice la palabra del señor recuerde que estamos leyendo la biblia en lo que corresponde a la doctrina del perdón y la doctrina del perdón ignora completamente al bautismo no lo menciona para nada solamente está buscando la fe para que aparezca el perdón ya lo tenemos efesios capítulo 1 versículo 13 en adelante bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo oiga la bendición está en cristo verso 4 según nos escogió en él en cristo también según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos otra vez por medio de jesucristo todo por medio de él por medio de jesucristo según el puro afecto de su voluntad y aquí completamente habla claro verso 6 para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amados en quien verso 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados o sea que el perdón de pecados una vez más aparece solamente por la fe en cristo jesús y no por la acción de ser bautizados una vez más le digo si creemos que hechos 2 38 debe de ser aplicado y creemos que el bautismo perdona pecados de ahí no nos van a sacar solo de ese versículo de ahí no nos salimos hablamos un montón de palabras humanas un montón de filosofías humanas para adornar alrededor de ese versículo pero no se podrá comprobar que la acción de meter a una persona en las aguas perdona los pecados por qué razón porque inclusive va en contra del mismo señor porque desvirtúa su preciosa sangre porque porque el decir que el bautismo perdona pecados es hermanos como dejar a un lado al señor y si dijéramos no entre el bautismo y la fe porque dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para el perdón de los pecados aunque bautismo como dice marcos 16 el que creyera y fuera bautizado le estaríamos quitando la mitad de la virtud al señor para dársela al bautismo y eso sería un error y un pecado grande delante de dios vamos a ver otra escritura más a ver que dice la palabra del señor acuérdese que estamos leyendo la palabra de dios y estamos descubriendo por la doctrina bíblica si la acción de ser bautizados perdona los pecados efesios capítulo 4 versículo 32 antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como dios os perdono a vosotros por el bautismo verdad que no así dígame no no vaya a decir amén porque entonces ya se va por otro lado la palabra de dios dice claramente antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como dios os perdono a vosotros en cristo la doctrina del perdón claramente dice que hemos sido perdonados en cristo no en el bautismo por eso una vez más le digo hermano hermana no se vaya nada más con la escritura que le den tiene que saber que hay doctrina bíblica y si se ignora la doctrina bíblica vamos errando y vamos fallando vamos a ver otra escritura rápidamente porque el tiempo se me va y me quedan como 385 escrituras colosenses capítulo 2 versículo 13 haga de cuenta que le estamos poniendo carga sobre carga a ese versículo de hechos 2 38 38 y ya siento que se está agrietando ya siento que se le están doblando las piernitas hace muchos años fui yo a trabajar en una compañía de esas que reparten materiales de construcción en México y hermanos me dijeron usted puede ganar 50 pesos como chofer o puede ganar 80 pesos como chofer y como trabajador y digo yo pues me gano los 80 pesos y me fui iban unos chaparritos chiquitos así que eran los cargadores empezamos a cargar de un carro de ferrocarril costales de cemento que son de 50 kilos y me tocó a mi primero echárselos ahí así es que con trabajos pero se los echaba y les ponía uno y les decía como se siente écheme el otro y les ponía el otro y se iban chiquitos pero iban bien fuertes hermano unos pasos bien firmes quedaban y ya cuando me tocó cargar a mi dije si estos chiquitos se llevan dos yo me echo cuatro que me dura y claro me puse ahí écheme el primero y me echó el primero sentí que se me hundía el mundo hermano dije yo y esto y me dijo como la ve amigo digo sabe que la verdad ya no le he hecho otro me fui con uno se me doblaban las piernitas y así está hechos 2 38 ahorita que se le doblan las piernitas con lo que le hemos puesto y ahí le va más todavía colosenses capítulo 2 versículo 13 ya lo tenemos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne oiga esto os dio vida juntamente con él con cristo os dio vida juntamente con él como nos dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados no dice el apóstol pablo inspirado por el espíritu santo que se nos dio vida por el bautismo dice ustedes recibieron la vida eterna cuando fueron unidos a cristo jesús y a vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él con cristo perdonándoos todos los pecados bendito sea el nombre poderoso del señor rápidamente hermanos veamos tito capítulo 2 versículos 11 al 14 yo siento que ya se está cayendo se está doblando el viejo ya ponga mucha atención que estamos hablando acerca del perdón estamos buscando por medio de la doctrina del perdón a ver si encontramos que el bautismo aparece ahí perdonando los pecados pero el perdón dice aquí no quiero al bautismo aquí quiero a la fe y así hay perdón de pecados hebreos capítulo 9 versículos 19 al 22 porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado se acuerda que eso leímos al principio y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y nota el verso 22 y casi todo es purificado según la ley con sangre y termina diciendo y sin derramamiento de sangre no se hace que remisión de pecados sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados déjame decirte puede aparecer el bautismo solo y no hace nada puede aparecer la sangre de Cristo y limpia de todo pecado porque dice sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados o sea que puede aparecer el bautismo y pasar de largo y el perdón no aparece para nada no hay perdón de pecados aparece la sangre de Cristo y el perdón se cuadra luego y el perdón rápido se pone firmes ahí porque tan pronto aparece la fe en la sangre de Cristo y el perdón inmediatamente se hace presente mas no se hace presente porque aparezca el bautismo porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados bendito el nombre poderoso del Señor hebreos capítulo 10 versículos 11 al 13 y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados oiga verso 12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio porque por los pecados Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies primera carta del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados oiga esto Cristo padeció una sola vez por los pecados no padeció el bautismo Cristo es el que padeció por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios Cristo padeció por los pecados y Cristo nos lleva a Dios el bautismo no padeció por los pecados y por lo tanto tampoco el bautismo nos puede llevar a Dios o sea que no hay perdón de pecados por el bautismo todos los pecados son perdonados en virtud de la fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús bendito sea el nombre poderoso del Señor gloria a Dios primera de Pedro capítulo 2 versículos 24 y 25 a ver que dice la palabra del Señor pero ya no veo desde cuando al bautismo o sea el bautismo empezó con nosotros y ya se perdió de vista ya se quedó ya no va al parejo y la sangre de Cristo sigue limpiando y la sangre de Cristo sigue limpiando y el bautismo se quedó desde el arrancón verdad está como querer poner en una carrera a un cuarto de milla a un caballo cuarto de milla con un caballo de allá de mi rancho de aquellos que andan ahí cargando los botes de agua pues de donde hermano verdad en el arrancón lo deja ahí y así hermano se quedó el bautismo se quiere poner a jugar carreras con el Señor y lo dejó en el arrancón ya no siguió se quedó por allá vea lo que dice aquí primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 hablando del Señor Jesús que dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero ahí deténgase quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Cristo llevó nuestros pecados cuando Él murió ya no tenemos por qué cargárselos al bautismo porque Él no los puede llevar ya los llevó Cristo se acuerda lo que dijo Juan el Bautista en Juan 1 29 y hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si ya el Señor pasa llevándose el pecado que va a llevar el bautismo no le queda nada el bautismo ni siquiera un pecadito ahí para que se saboree no le queda nada todos los llevó el Señor quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero rápidamente primera de Juan capítulo 1 versículo 5 al 7 ya nos vamos acercando al final todavía falta si le saco la doctrina de la justificación la justificación es en Cristo si le saco la doctrina de la redención la redención es en Cristo y todas esas doctrinas vienen a apoyar lo que estamos diciendo pero no necesitamos más ayuda con eso tenemos directamente donde el perdón no recibe para nada el bautismo primera de Juan capítulo 1 versículo 5 al 7 ya lo tenemos este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado oiga esto la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado no es el bautismo el que nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo Jesús primera de Juan capítulo 2 versículo 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre dice que al bautismo no a Jesucristo el justo Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 al 9 ya lo tenemos y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación porque tú fuiste inmolado porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje pueblo lengua y nación bendito el nombre del Señor de todo linaje y con tu sangre de todo linaje y con tu sangre